Todorizo ya Esta noche es Amatín Soquiapa El grandioso baile de cierre de carnaval Sonido Maneli Sonido Mr. Chivo Esta noche los Cuatro Fantásticos presentan Stevie, Chaparro, el Sony, el Pony Todorizo ya Y ustedes se diviertan de aquí Iniciamos Bueno mis amigos vamos a comenzar En este programa super especial estamos listos para el inicio Estamos listos queremos darle una bienvenida a toda la gente que hoy nos acompaña En especial a la comisión organizadora a los Cuatro Fantásticos Para mis Tox Hijos del Sabor San Martín Soquiapa Ya nos acompaña la doble C Toda la banda de Momox Band Para las cámaras oficiales que hoy se hacen notar en este programa musical Ya nos acompaña esta noche Dexter TV, mi carral Javi TV Toda la banda del Callejón Solidero TV Al Sabor de Mi Quiero TV Ya nos acompaña esta noche Todas las cinco morros Javi y Rossi La banda de Coronado Vamos a darle prisa ingenieros para subir el cuadro Vámonos hasta las pantallas de video Con la presentación en video Si señor La presentación en 3 Presentación en 2 En 3, 2, 1 Bienvenidos y que ustedes se diviertan Iniciamos Sí, sí, sí Sí, dígame señor Está todo listo Perfecto Acabamos de llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Iluminación Irá Illuminación lista señor Vamos a llegar hilluminación lista señor Olízo Gadria Bunidos Guernica Si Humo, también listo señor Grande Lázer, listo también Laser light Ok, sí Show de Fuego, listo ¡Esta noche estamos! Iniciando diagnóstico de vídeo San Martín Sochiapa, bienvenidos Pantalla de vídeo activada señor ¡Arguen! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! Sonido prácticamente ajustado Frecuencias bajas ¿Estamos listos ya mis amigos? ¡Vamos a dar inicio! Frecuencias medias ¡Esta es! ¡Frecuencias agudas! audio completamente calibrado él está ahí para reventar la pista con el grito más chingón ¿Cuánto tiempo va a dar para que comience el espectáculo? Él va a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Esa noche San Martín Sochiata! ¡Bienvenidos desde tu corazón! ¡Sonido! ¡Famoso! ¡El memorable! ¡Venga! ¡El más poderoso! ¡Sonido! ¡Famoso! ¡Jaime Guzmán! ¡Famoso! Mis amigos que ustedes se diviertan en esta ocasión súper especial ¡Vamos a empezar a bailar hoy! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Sa, sa, sa! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! 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 ¡Y ven en la cumbia! ¡Ven en la cumbia! ¡Ven en el sabor! ¡Cumbia! 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 Sabroso Y que repite esta noche La cumbia De un becho bailador Bien, bien, bien Sabroso 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 ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Pero Sánchez de la Vena, mi compadre Yoko Yanni! ¡El famoso Greñas! ¡Para mi todos amores, el famoso Pequeño y Oscar! ¡Y mi amor y lejos! ¡Amor famoso! ¡Ellos son! ¡Pero famoso a la verga! ¡Cumbia! ¡Que baila el macho bailador! ¡Papichitas poderosas! ¡La platita limpia que me haces! ¡Escenando las poderosas! ¡Papichitas! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Llegaron cinco morros, Javi y Rossi! ¡Coronado! ¡Tuna contigo! ¡Famoso! ¡Así! ¡Dice! ¡Esa noche para la sangre solidera! ¡Y toda la... Ws, 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 Ws Con famoso, dice En mi mano mi placazo En mi cintura mi cañón Y va la raza Loca, loca, loca Panchitos de corazón Toda la banda con famoso Comenzó Así Que bonitas mandas Llegó la Raza loca, loca, loca Loca, loca Y me la llamas Esta noche Los chabacos De Satanás El rapa, el puente, el micro Papi, papilote Esta noche para el posi Para chicle, voz y chavis Toda la banda Raza loca, loca, loca Comenzó Cumbia Comenzó Así 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 Soltame, tambor Soltame, tambor Con la cumbia Eso no son Primo de la paz Eso no son Esos no son Primo de la paz Vamos a amor Esos no amor La jazz, amor, amor Mi pequeña Odila de pato del guamas Famosazo Bien, perro El de la cancilla El pato de la chus Perro guamas Con famoso Cumbia Todos los pulmos De la paz El pochoño Toda la banda Santa María Corolando Sabroso Como dice Cumbia Cumbia Sabroso En el que la virgen Te cuide Que la virgen En la noche y en el día A ti tu hermosa Familia Hijo de Vito Te apoyamos De por vida Paso, bala, pato, lily, vaga, chaty Cucamala Banditos En la salvoca Los patitos Toda la crisis En el que se hace Por un crimen barrio Sabroso 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 Cumbia Sabroso Cumbia 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 Hijo de sabor Esta noche El organismo Es el número uno De ver Inalcanzable Los monstruos En San Pablo Z Y toda la banda En esta noche Súper especial Que bonito tema Cortito por el DJ Pero en esta noche Iniciamos En este programa Continuamos Llega al club Con el combo Rápido La rindelón Se punta A los labios Y la copa Como a ti Es así Como estamos Iniciando Mis amigos En este programa Super especial Llega la hermosa Chinita Mildred La pequeña Sae David La blanquita La blanquita Y su amor El famoso Conejo TV Para mi intoxica Sari Mi chamaco El tóxico El famoso Borrego Y Javi TV En este programa Mis amigos Vamos a continuar Esta noche Carnal Carnal Cabina Por favor Carnal Guipo Vamos a continuar Llegaron los guantos locos De San Antonio Mi huacán Continuamos Queremos saludar A Gaviota A la Dinacia Hernández A Cuix De la Hidopita Hidalgo Toda la zona sur Los número uno En esta noche Para sonido Vaneli Venga Y la banda Soltera What's up Todavía que la voy a abrazar Queremos saludar Escríbemelo compadre Escríbemelo Vámonos porque el tiempo es oro Y esa cumbia que viene a continuación Es dedicada para la banda Que le gusta la buena música del Ecuador Yo nos acompaño Los tóxicos del sabor Para el éxito Para toda la banda Para mi famoso Grítame para mi famoso Para mi famoso Tey Esmejado poderoso Que hoy Nos acompaña Vamos a bailar Una de las cumbias Que viene desde el Ecuador Para la banda Que le gusta Bailar La buena música Vamos a bailar Y esa cumbia Para el poderoso Chicles Y toda la banda Bailongueros de coraza Que hoy nació Para allá Que sabor Que sabor Pero que sabor Sabroso 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 Llegaron cinco morros Javi y Rossi La banda de Coronado Con famosos Sabroso Sabroso Y ese Porque mi sonido favorito Siempre será Guayna con su paz O sea Si eres tu piel Seguirá Y ahí llegó Mi hermosa Y mi La pequeña La pequeña La pequeña La pequeña La pequeña Contigo Famoso Y ese Échale sabroso Cumbia Que viva la cumbia Que viva el libro Al canso Viva el libro El canso Viva el libro Los famosos de corazón Viva el libro Más o menos Viva el libro El canso Viva el libro El canso Viva el libro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo para el 10-38! ¡Ligo y los malditos patrioneros! ¡Toda la banda y todos jamás igualados! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No vemos los sueños, es muy éxito! ¡Regresaremos hasta Chicago y nos! ¡El bola y oso y el beco! Y toda la banda que eres Dice Pensando que ni vamos a venir Desde la vela donde ya somos aquí Ya llegaron los años 14 Hoy vamos a estar morir El barrio de Dolores Dicho, choque y bejarrón El huybo a sobar El solín y el antito chuelo Tanto sobra Era su gochillo, joven y la chica, bueno Toda la banda que faltó Famoso Dice Sabroso Para mi chelada es el famosísimo Simpson La banda de mi huacán Dice Cumbia Llega la banda panchota Toda la dulce y sana rosa loja El es el es el es el El es el es el Tanto besos niños El surdo y la vaca Toda la raza loca Famoso Dice Cumbia Para sonideros del momento que veo Toda la banda contigo Semana media Mundial desde el Ecuador Así Para jugar las bellas de la gira Huepa Quis Para jugar los sueños de mi, el DJ y yo El DJ y bus Giovanni Para el barrio Para el barrio Para el barrio Para el barrio La chica maravilla La pequeña seña La tóxica Liz Y la hermosa Dulce Chiquita ni los chamacos tóxicos El Sánchez Benitax y Nazari Llega la hermosa René Y toda la banda con famoso Sabroso Dice Y ahí llegó mi doble S La banda de Bobo Cumbia Como la baila la picacha La picacha Cumbia 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 Ya llegaron tiernos de Guaucas Cinco El macho Y el chullo Y el perro Y toda la banda Salva macho Allí en New Jersey Y pequeño Dylan Y mi amor Esa noche es famoso Sabroso Amor Amor Es más poderoso Ahí está Vamos a chicar Frecuencias Medias Eugenio Continuamos En ese programa Venga 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 Soltero Tu rollo DJ tu rollo Sol Y la banda desmadrosa Papa Arriba la banda borracha Y la banda de Puebla Vámonos porque el tiempo premia Viene una cumbia especial Algo de las nuevas editadas Para que se echen los pasos de la chaquetita Mi Dexter Bricando y jalando hijos del quinto patio Ya están llegando Mazo, Charlie, Vaca, Mala, Pato, Lila, Palitos, Camala Toda la banda de Soquiapa Para la banda Quintota Razalo Ya nos acompaña Ya nos acompaña El Bomber y Lupito Ahorita le vamos a dedicar una rolota A la banda Samurai Con él Y nos acompaña Vámonos con esta rola Para Andy de San Antonio Tlaxcala Y su amigo Chalana Lee Que hoy están presentes En este programa Vamos a bailar una de las cumbias Para toda la banda que hoy Están con nosotros En la versión del famoso Baila la cumbia verde En la versión del famoso Dice El sabor El sabor de la cumbia La cumbia verde Pero la del famoso Para la pequeña flaquita Liz Baila la cumbia Sabroso Sabroso Como dice la banda Que, 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 que Cues sabor Que sabor Pero, que Cumbia Así Baila la hermosa Cumbia Famoso Dice Sabroso Ahí están mis bucanitas Todos los mañáticos pesan Siempre de corazón Dice Sabroso Ponga la Habana en Paseo, New Jersey El Isma Siempre con famoso de corazón Dice Sabroso Cinco Morros Javi, Rosy, Coronado Toda la banda Los mañáticos famosos Sabroso Dice Llegó la doble S Toda la banda Para el chino Es el bebé Samuel Y toda la banda Así Cumbia 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 Y toda la banda contigo Sa Sabroso Un lapis y punta No puede escribir Pero si yo bueno desde Siempre te voy a seguir Nos ha costado crecer Llegaron Temerarios Toda la banda Que nunca va a desaparecer Barrio T mejor Cumbia Cumbia Sanitario Junto Cumbia 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 Para Javi Para Javi TV Y toda la banda famoso Llegó 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 Llegaron Cumbia 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 Se ve para siempre, puro famoso a la verga con el maldito soldado Yuki, Skadi, el paño, Carlos Sonrisas, Los Chabajos, Los Lajos Reños Trece, Ken Pelusos, el famoso Spike y toda la banda. Así, ¿cómo dicen? Cumbia. Llegaron las mesermaniacas, mesermaniacas de corazón. La Vichidob y Dalla Lili, toda la banda, famosa. Dice, muchos nos quieren ver abajo, pero nosotros teníamos de pie. Es cuando nos está a morir, raza loca. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. ¿Cómo dicen? Papel alumina, papel estraza. Esta noche. Llegaron escuadrones raza loca. Qué tranza. Chabajos, Cerenza, Satanás. El Candilloba. Ya, 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 ya. Voz y Chifles. El Pocillo. Todos los escuadrones raza. Lo, 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 lo. Así. Sa. Con la hermosa, ya sea el hermoso Dila. El amor, 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 amor. Amor, amor. Famoso de corazón. Departes del famoso Guapas. En Santoro. Dice. Cumpita. Llegaron planositos plus. El amor, amor famoso. Dice. Cumpita. Llegaron planositos plus. El amor, amor famoso. Súper especial. Chegamos vos. Chegamos vos. Venga. Ahí está para el Teñes. Y la Habana soltera de la noche. Ya, ya, ya. Vos vemos. Continuamos mis amigos. Vámonos porque el tiempo premio a vos, vos, vos. Esta noche contigo famoso, la gente de Tullimanga. Vicente Guerrero, la familia Córdoba. Siempre famoso de corazón. Bienvenidos. Ahí va, ahí va. Ya llegó la familia poderosa para mi hermosa Mariolis. El amor de su vida, el Javis. Armandina de Lina, Tuencica, Lito Bosque de Santa Anita. Gallo TV, Golito 06, Tóxicos del Sabor. Para Tony Luquinenes. El Gustavín Agachoy y los hermanos Lozano. Toda la mano en la Volkswagen. Para... Y ahora se acompaña el mayo y su amor, la famosa Andi. En ese programa. Venga. Continuamos. Bailando. Que, 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 que. Ahí está para el famoso Jaroch. Sí. Bailando. Bailando. Y la banda borracha de la noche. Bailando. Bailando. Ahí viene una la cumbia verdolaga Vámonos con este tema porque el tiempo es oro Llegaron los Bad Boys El Chato Huacho El Tellitos El Frank y el Conejo El Cabezón y el Charly Niños malos Malditos Telles Contigo famoso, ahí va los Vámonos porque el tiempo es oro Ya ha llegado el momento de tocar uno de los temas Una de las ruedas que nos piden, que nos solicitan Ustedes al escuchar la trompeta Se emocionan, les gusta, les fascina ¡Eso! ¡Sabroso! Y este tema ustedes lo han escuchado, uno de los éxitos que se está llevando las noches para el Chino Junior Toda la banda de la dobleza de Momox Man Se acabaron las calicias ¡Dice! ¡Buenas noches! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Sabroso! ¡Cum, cum, cumbia! ¡Cum, cum, cumbia! ¡Cum, cumbia! ¡zan con, cumbia! ¡acabaron las caricias! ¡Ay, qué, 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 queso! ¡Échale sabor! ¡Cum, cumbia! ¡Toquivel! ¡Con estos hijos del sabor! ¡Que la piel en que la goces! ¡Para el Sany! ¡Sup, UH, UH, UH! ¡Sup, UH, UH, UH! ¡Siempre con piel! ¡Im. ¡ bun, bum, bum, boom, ho! ¡Sabroso! Que sabe la rueda Salsa Salsa Cumbia 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 Vivir sin tu cariño Llegó mi plaquita Lista y ella sale Allí se pregó a ir mas que Quedó la vida Que quedó mas que la vida Como la buena la hermosa Salsa Un casilloso de rumba Papaso Aguelitos y legales plus Contenos en tu pin El tex El goja Ese casi guapo Me lastima Tu amor que cura Como la buena mi Javi Tebeo Cumbia Solitar Cumbia Bienvenidos a Tania Que chon 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 Cumbia Sabroso Que llore la guitarra Para mi hermosa Lupita La pequeña ya sabe Que chon chon Dice Que llore la guitarra Que llore la guitarra Cumbia Para Choroki Los hijos de la calle Su esposa Ya no se acompaña Sabroso Cumbia Comenzas Echame la guitarra Echame la guitarra Sotame la guitarra El tambor Que vega el tambor Sabroso Cumbia Venga Venga el tambor Venga el tambor Venga el tambor Venga la guitarra Siempre famoseros de coraza Lo dice el tambor Que suene el tambor ¡Ahí viene el tambor! ¡Tambores! ¡Tambores! Cumb Cumbia Cumbia solo el tambor Que 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 ¡Que sabor! Cumbia Que sabor Però këe 円 Cumbia Hay viene el tambor Sabrosos Estas noches son liberos del momento La calidad 5 estrellas Cumbia Por el placer de ser conejo TV La marcha flaquita Liz Que chula Cumbia Sabrosos Escucha la letra Cátala conmigo La casa se quedó Ya llegaron las papis de la sombra Aña, Chulis, Adri, Dani Que chula Llegó el famoso Ismael Toda la barra pasa en New Jersey Estos Ellos La barra de Juan Alar y Dios del Mar De repente Todos cambian Sabrosos Sabrosos Solo al conocer la fortuna La riqueza logró Separarnos Melas Llegaron los malditos de ellas Para el mucho poderoso La famosa Llegó de amor Olvidaste Sabrosos Lo enterraste Así Así Llegó la famosa H Cien por ciento Puro Magozo A la verga Copa 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 Llegaron descartidos del sabor La hermosa La hermosa Marillón y Sarmaní Que suena el tap Antos y granitos Más que de Santa Anita La hermosa 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 Cien por ciento Más que de la hermosa Y todos los tóxicos del sabor Hermano no sano Toda la madre que viaja lejos siempre Puro famoso a la verga ¡Dice! ¡Así! Llegó la doble S La banda de Bobox ¡Pachito! ¡Gira, gira para el rubio! ¡Sabroso! ¡Colex y la hermosísima Yare! ¡Toda conmigo! ¡Famoso! ¡Así! ¡Colex y la hermosina Yare! ¡Se va la cumbia! ¡Y le da unos copesas cuadrones! ¡Rasa la doña! ¡Se le despeña! ¡Pachito! ¡Satanás! ¡Ese es famoso! Llegaran diez primas de las cinco Toda la banda de Santa María coronando Esa noche Esa noche Es de Pachito de Cachiquis Siempre de corazón aquí ¡Dice! ¡Gira! De repente todo cambio con el tepullero es importante Lleva el famoso Greñas y sus tres amores El pequeño Yoska, Sabor Irene, Toda la banda con piel Y el amor olvidaste, y tu pasado feliz lo enterraste ¡Qué, qué, 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 qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor Se va a la hermosa Gavichis, a Neynelli, a Naí, que son puros babosos a la bella Ahí está, en Samptono, Tlaxcala, en esta noche, continuamos Bueno mis amigos A la fiesta continúa Viene mucha más música Tenemos para todos los gustos Ahí viene algo de lo nuevo de la agrupación La Ley 7 El grupazo Los Cepos Para saludar a Papá Pitufo Que los salude a mi vieja El grupo Gumbia Dance Que ya se trajo las cocas Bueno mis amigos, queremos continuar hoy A pesar de las inclemencias del tiempo La distancia Estamos muy contentos de estar Con los cuatro fantásticos para mis tóxicos del sabor Toda la banda en su gran cierre de carnaval Esa noche Soquiapa Vámonos porque el tiempo es solo y tenemos mucha música Para sonido de la raza mix Y los chocos Y los chocos polvosos Sonido de Nueva Jersey Ya llegó el famoso bucanitas Toda la PSK, PSK Que si quieren echar el paso de la chacachita Vámonos con más música porque el tiempo premia Y queremos que la banda siga bailando y gozando En este programa Vámonos con esa cumbia Una de las cumbias que estamos promocionando fuertemente Y queremos que la banda baile y goce Una cumbia Sabrosa Pero poderosa Vámonos con esa cumbia Que suena el acordeón Que suena el acordeón Con la cumbia La cumbia es sabrosa Pero poderosa Así Cumbia Vamos a bailar esa noche Soquiapa Vámonos con esa cumbia Ke 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 keke ke 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 ¡Y vamos bailando! 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 ¡Sabor! ¡Y vamos bailando! ¡Y vamos! ¡Y vamos bailando! ¡Y vamos bailando! ¡Y vamos! ¡Y vamos bailando! 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 ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos bailando! 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 ¡Y vamos! ¡Y vamos bailando! ¡Y vamos bailando! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos bailando! ¡Y vamos bailando! ¡Y vamos bailando! ¡Y vamos! 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 ¡Y vamos!